¿Qué tal Juan amigos? ¿Es Nerf o Nada? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su sección ¿Es Nerf o Nada? Yo soy Leonardo Méndez y está conmigo Alan Prieto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y el día de hoy vamos a ver algo padrísimo de Nerf, de los accesorios que hace otra compañía Además de Hasbro para Nerf y esta compañía es Jazzwares y trae estos accesorios fantásticos Oficiales de Nerf, aquí como pueden ver es Hasbro, es de Jazzwares, es Nerf.com Porque es oficial de Nerf, siempre que tenemos nuestros lanzadores Luego a veces no salimos con todos los amigos o están en la escuela o trabajando Tienes ganas de jugar o simplemente quieres mejorar tu puntería Exactamente o dentro de tu casa. Es de no puedes jugar dentro de la casa ¡Ah, pero mamá! Y es de chan, 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 ya tienes la opción ideal para jugar dentro de tu casa Imagina un día que esté lloviendo, esté nublado, no puedes salir Perfectamente bien puedes utilizar esto Y esto está increíble porque parece que flotan las esferas que están aquí Y aquí tenemos una red, entonces pues vamos a abrirlo y pues vamos a ver qué tal está Y ya está armado, ya está completamente armado este Hovering Target de Nerf de Jazzwares Y está padrísimo y lo más interesante es ¿Funcionará? ¿Cómo es? Porque nos llama mucho la atención Aquí tiene una compuerta para guardar las pelotitas Estas justamente aquí las puedes poner sin ningún problema Y le pones la red, igual se la puedes quitar y pues vamos a darle un 360 Y como pueden ver a cada uno tiene un nivel, no es un nivel parejo Cada uno puedes hacerlo más fuerte, más quedito, más fuerte, más quedito Aquí el chiste está en que encuentres el nivel correcto para que se mantenga Justamente encontrar el equilibrio porque, bueno, esas pelotitas son de unicel Entonces fácilmente vuelan Vamos a prenderlo, vamos a ver si nos quedó más o menos Y es, aquí está el botón y power ¡Chachán! ¡Es Nerfonada! ¡Oh! Y puedes hacer que suban más o más pequeño con lo que tiene en la parte de atrás Y entonces, pues vamos a hacer un torneito Yo voy a usar aquella, ¿no? La de mi campeona ¡Chachán! Yo confío en mi lanzador compacto Y entonces, pues vamos a ver cómo nos va Vamos a hacer dos rondas, yo creo, de cuatro tiros A ver quién le va mejor, ¿no? Vamos para allá ¿Listos? Sí, capitán, estamos listos Ah, no, eso es lo mismo Ah, casi ¡Ay! ¿Cómo fue que pasó en medio de los dos? ¡Oh! ¡Ese sí! Es un 2.1 y 1, ¿no? Sí Voy por menos ¡Ah! 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 ¡Estamos empatados! ¡1 y 1! ¡Vamos por la... este... ¡El desempate! ¡Vamos por el desempate! ¡Listo! ¡Fortment! ¿Vas? ¡No! ¡Pasó por el medio! ¡Chif! ¡Otra! ¡Otra! ¡Pasó por el medio! ¡Otra! ¡Pasó por el medio, no puede ser! ¡Nooo! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo insisto en darle la fuerza y una I am the champion y bueno ya tenemos ya hicimos, ya jugamos con Hovering Target o el blanco flotante más o menos de Jazzwares, de Nerf, oficial está muy padre, me gusta mucho y déjenme les enseño aquí puedes hacer que tiene aquí y le puedes subir más, puedes controlar la fuerza del aire para subir o bajar o menos más mira y ahorita así mira chachán y lo muevo lo muevo, lo muevo, lo muevo Power a este es magia mira así estaba mejor a ver vamos a darle todo el todo el punch a este también funciona muy bien y está muy padre realmente me gusta mucho la idea luego este también estábamos viendo que es también súper entretenido ver este las esferas girar entre ellas y se andan peleando y está súper padre chocan y saltan hubo hace rato cuando estábamos haciendo las pruebas que una se cambió de de pistón de barril ¿viste? sí ahí estás salió volando y bueno este es el Hovering Target que la pueden encontrar en su tienda departamental favorita y recuerden que es Nerf o nada nosotros nos despedimos yo soy Bernardo Méndez yo soy Alan Prieto y nos vemos en la próxima de Foshuetes y Coleccionables bye adiós ¡Gracias!